Lo delicado de este tema, la nueva administración municipal de León se encontró guardados en un cajón 800 expedientes de queja contra la policía de León que no fueron ni investigados ni procesados algunos con una antigüedad de alrededor de dos años El alcalde Héctor López Antillana dijo desconocer los motivos por los que no se procesaron estos expedientes sin embargo adelantó que la Secretaría de Seguridad está trabajando con las áreas de honor y justicia de la propia dirección explicó que debería ser la Contraloría quien investigue la situación y los motivos que evitaron que las 800 quejas tuvieran un seguimiento, que fueran atendidas de nada servía quejarse de la policía en la anterior administración de acuerdo a lo que se encontró Aclaró López Antillana que también hay otros expedientes que contienen faltas verdaderamente graves aunque no quiso entrar en detalles, dijo que estarán dándole el seguimiento correspondiente esto con la finalidad de tener una policía confiable para los ciudadanos puntualizó también que una vez que concluya la investigación se buscará sancionar no solo a los elementos que cometieron errores, fallas o incluso delitos sino a quienes omitieron sancionarlo así lo dijo el presidente de León Héctor López Antillana Lo que me informa el secretario es que muchos de esos expedientes tienen que ver con faltas por uso de celulares, entiendo la idea de la norma pero también hay que tener cierta consideración hoy prácticamente todos los ciudadanos tienen la mayor parte por lo tanto de estos expedientes son digamos con faltas leves lo que tienen siempre que tomar laRY Gracias.